El cóndor de los Andes, esta majestuosa ave rapaz se encuentra amenazada y es uno de los símbolos nacionales de Perú. Su gran tamaño y su capacidad de vuelo lo convierten en un animal muy buscado para la observación de aves. Sus alas pueden medir hasta 3,2 metros de un extremo al otro, convirtiéndolo en uno de los mayores pájaros voladores del mundo. Esta majestuosa ave tiene una vida excepcionalmente larga. Se estima que pueden vivir hasta 70 años en estado salvaje. Pueden alcanzar alturas de hasta 6,000 metros y volar a velocidades de hasta 55 kilómetros por hora.